No lo vamos a mirar, ya está aquí, vamos, desde la zona del sur, desde donde está el aplauso de la pintura, todos ustedes, medio mayor. No lo vamos a mirar. No lo vamos a mirar. No lo vamos a mirar. No lo vamos a mirar, ya está aquí, vamos, desde la zona del sur, desde la zona del sur, desde la zona del sur. Este es el turno de la zona central.